Niña portadora de la última muñeca, que pido un fuerte aplauso para Leslie Camacho. Un aplauso para Leslie Camacho, por favor. También recibimos a la niña portadora de las flores, Joana Gómez. Un aplauso para ella también, por favor. Joana Gómez. Un aplauso para ella, por favor. También recibimos a la portadora de la joya, a Leyda Martínez. Que pido otro fuerte aplauso también, por favor. Y por último recibimos a la joven portadora de las zapatillas, Laura Moreno. Un aplauso para ella también, por favor. Laura Moreno. Un aplauso para todas estas niñas, por favor. Bueno, y ahora recibamos con otro fuertísimo, fuertísimo aplauso a la hermosa madre de nuestra quinceañera, la señora Vicky Camacho, que viene acompañada de sus dos hijos, Alan Dávalos y Oscar Dávalos. Un fuertísimo aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para ellos, por favor, que se escuchen. Bueno, pues ahora también llamemos al orgulloso padre de nuestra hermosa quinceañera. Nada más que el señor Jaime Dávalos. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, lo que estábamos esperando esta hermosa noche. Obviamente, a la persona más importante de la noche. Déjenme les cuento que en el año 2003, el árbol genealógico de la familia extendió una más de sus ramas, de la cual nació un botón. Y que quince años después se extendió en una radiante flor que lleva por nombre Jocelyn Dávalos. Apreciables invitados, vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a esta hermosa quinceañera que viene acompañada de sus apoyos chamelanes. Y para empezar, recibamos al joven Cristian Tamacho. Un fuertísimo aplauso para él, por favor. También recibamos al joven Yair Gómez. ¡Bravo! Recibamos al joven Oscar Dávalos. También recibamos al joven Alan Dávalos. Y por último, recibamos al joven Marco Camacho, que viene acompañado de nuestra hermosísima quinceañera Jocelyn Dávalos. Un fuertísimo aplauso para ellos, por favor. ¡Que se escuchen esos aplausos, por favor! ¡Que se escuchen esos aplausos, por favor! Un fuertísimo aplausos, para Jocelyn Dávalos y sus chambelanes. ¡Bravo! ¡Que se escuchen! ¡Bravo! Bueno, claro, damas y caballeros. A continuación, le vamos a pedir a la hermosa madre de nuestra quinceañera, la señora Vicky Camacho, que pase al frente, por favor, que está con su hija. ¡Un fuertísimo aplauso, por favor! Y también al orgullosísimo padre de nuestra quinceañera, el señor Jaime Dávalos. Para que ellos hagan la imposición de la joya y el cambio de zapatillas. Así es de que vamos a empezar con lo que es la joya. Y al señor también, perdón, Marcelo Camacho, que pase aquí con su sobrina, por favor. Un aplauso para él. Él fue el que le regaló la joya a nuestra hermosa quinceañera. ¡Fuertísimos los aplausos, por favor! Bonilla, a continuación, su querida madre y su querido padre van a ser, y su tío, van a ser la imposición de lo que es la joya. Un aplauso para ellos, por favor. Y esto significa el cambio de niña a mujer. ¡Fuertes los aplausos! Bueno, damas y caballeros. Y ahora, con su tío de delicadeza, su padre, quiere llamar al señor Jaime Dávalos, que por favor tome las zapatillas de su única hija, para hacer la imposición de las zapatillas junto a la señora, su mamá, Vicky Camacho, que pido un fuertísimo aplauso para ellos, por favor. Que le estarán haciendo el cambio de esas zapatillas a nuestra hermosa quinceañera, Jocelyn Dávalos. Y esto también significa que le harán caminar por nuevos senderos de inmensa felicidad y de muchas sorpresas. Estamos seguros que contará con la presencia de sus padres en cada uno de sus pasos en su vida para lograr muchos triunfos, muchas metas, y seguramente muchas de las personas que están aquí presentes serán testigos de todos estos logros, de este cambio de zapatillas para nuestra nueva quinceañera, Jocelyn Dávalos. Un aplauso, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, damas y caballeros, con ustedes les presentamos a nuestra nueva quinceañera, Jocelyn Dávalos. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, y ahora le pido un fuertísimo aplauso para recibir. Leslie Camacho, por favor, que venga a la pista. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para ella! ¡Aplausos! Bueno, y ahora vamos a darle el inicio a lo que es el vals. De su última muñeca, pido un fuertísimo aplauso para ellas dos, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!